El mazo de Pompe, quiero jugar al mazo de Pompeyo, ahora que me he mejorado el vacío al máximo, a ver, el mazo de Pompeyo realmente va con dragón infernal y megasbirro, le he cambiado dragón infernal por mago y megasbirro por esqueletitos, pero estoy seguro de que funciona, además estamos muy cerca de campeones definitivos, así que sería como una buena meta, ¿no?, a conseguir con el mazo de Pompeyo, que encima, bueno, Pompeyo ya sabéis que es de los mejores jugadores mexicanos, pero me ayudó a grabar el sneak peek, ¿no?, como el pequeño adelanto de la evolución del mago, y la verdad es que se lo agradezco encarecidamente porque no, no, no tenía nadie con quien grabar, y se me hizo raro porque le pregunté y al poco tiempo me dijo, claro, capo, estoy cuando tú me lo pidas, mi rey, y la verdad que quedé encantado. Vale, voy a tener que ciclarme aquí unos esqueletillos que la verdad no estaban en mis planes, pero bueno, esqueletillos más tapa y un poco de improvisado. Anda, qué grande Marcelo, eh, un abrazo, muy, muy, ¿qué dices Marcelo, brother?, ¿qué dices Marcelo?, ¿qué te pasa?, bueno, hazme la ulti, por favor, guapísimo. Vale, no me hace la ulti. Mirad, puede ser que mi pana tenga tesla, pero yo tengo vacío para tesla. Le hemos hecho aquí un bonito break del taladro, de la taladrización, podría decirse, y me encantaría comenzar ya con el globito, ¿de acuerdo?, si veo que me mete vacío recurriré al mago. Vale, de momento no hay nada, nos mete por ahí al bomber evo. Vamos a buscar ya por aquí a el minerito con una descarguita. Vale, el mago se acaba de tanquear un rayo, pero el globo, el globo no. Vale, es buen daño el del mago, eh. De hecho, voy a continuar porque he visto que te has gastado hoy una descarga un poco incauta, ¿vale? A ver, ¿qué haces? ¿Por qué tiene rayo mi pana? O sea, porque era un rayo, ¿verdad? No ha sido el hechizo de vacío y estoy yo aquí completamente borracho, ¿no? Ni de broma, ni de broma. Vale, si dañamos algo la torre, honestamente, creo y considero que me merezco hacer mucho más daño del que he hecho, eh. O sea, merezco hacer mucho más daño, pero bueno. ¿Y la cuenta humilde cuándo vuelve? Pues, en cuanto, mira, tengo que jugar en la cuenta humilde un desafío que ha salido nuevo en el que nos dan de recompensa, eh, nos dan de recompensa como para que me pueda pillar un libro bien de chulo, ¿vale? Un libro épico para así poder mejorar mi brujita y según haga eso, pues, me puedo plantear regresar a la cuenta humilde. ¿Tiene ahora el Bomber Evo? Estoy yo completamente desubicado. A ver, sí, lo tiene, ¿no? Vale, vamos a hacer aquí el mago. Vamos a tirar por aquí el tema del vacío. Uf, es que Zap evolucionado más Tesla, más tu prima en la defensa, pues, como para pasar por ahí, ¿no? Hombre, sí que he hecho algo de daño, eh, la verdad, para lo que hay, pero bueno. Está complicado, eh, pasar de la torre del tipo este. Este ya veis que tiene muchísimo con lo que defender, pero estoy en ello, estoy, estoy cocinando, déjame. Vale, vamos a tirar por aquí el vacío para que comience a ocuparse ahí un poco de las cartas. Vale, él va a hacerme por ahí un rayo, pero has firmado tu sentencia de muerte, ¿no? Sí. Vale, casi la pierdo. Bueno, a ver. Sí, casi la pierdo, es cierto, pero la he ganado, ¿no? A ver, es que poca broma, entre el rayo, el Zap evolucionado, el taladro, que también lo podía tirar en defensa, y encima la Tesla, pues, la verdad es que casi me hago un poco de popo encima. De hecho, apenas ha utilizado el principito el rival, eh. Eso curiosete que en un mazo de principito no lo he usado, pero bueno. ¡Qué bueno eres! Ya he perdido una. Hoy estoy a tope, eh. Creo que no he perdido una partida en todo el día. Te reto a jugar con el reto más difícil de class, y ese es... ¿Cuál es el reto más difícil de class? Ahora que me lo comentas, que me has dejado intrigado. Ven y necesito tu consejo. ¿Qué hago si una mujer con la cual iba bien me deja en visto y después de eso me... ¡Mujer! ¡Qué miedo! Yo huiría. Mira, según he escuchado mujer en la palabra consejo, yo saldría corriendo. Es lo que siempre hago, la verdad. Eh... ¿Qué? ¿Alguien me puede explicar esto del gigante no le más ballesta? Porque creo que es, eh... Es un chiste para el que yo no estaba muy preparado. ¡Se me olvidó poner el reto! Ah, no, bueno, Ricky, pues, para saber. Vale, amigos, ¿cómo voy a hacer para que tú seas mi mujer? ¡Uah! Voy a tener que iniciar con la evolución por atrás. No me hace mucha gracia porque me puede meter el hechizo. Vale, vamos a recurrir al globo. Sin más, la verdad, sin más. Y la movida es que ahora él va con el noble evolucionado. Vale, o sea, tiene literalmente ballesta, pero le ha metido noble al mazo porque sí. Porque patatas fritas, ¿no? Vale. Pues lo del tema del noble evolucionado, la verdad es que es un chiste curiosete. A ver si me lo tira ya mismo por acá. ¡Guau! Vale. No, no me está gustando mucho, eh, la situación actual. ¡Ah, no lo tiene evolucionado! Evolucionado. Vale, un saludito gigantesco para Haitiano Derek. ¡Ah, besitos para el crack Haitiano Derek! Espero que tengas un hermoso y magnífico día. Y espero que no me caiga un vacío sobre el mago o una bola de fuego en su defecto. Vale, me va a caer una pedazo de bola de fuego que me voy a acordar hasta pasado mañana. Vale, definitivamente la recordaré. Será recordada esa como una gran e increíble bola de fuego por parte del rival. Y este vacío, pues, la verdad es que ni puni fa. O sea, se carga las arqueras que por tres delixir, pues, mira, no está mal. Pero me... Vale, vamos a buscar por aquí al forzudo para que forzudee y esas cosas que hace él. A ver, la verdad que ahora sé que tiene Tesla evolucionada. No sé por qué no está la Tesla, pero me está poniendo muy feliz saber que ese globito ha llegado a la torre. Que va a comenzar a pegar y pegar y pegar y pegar. Y al ballestero vamos a ganar. O sea, ballestero-noblero. Creo que es el combo más random que he visto en mucho tiempo, eh. Se me hace raro que nunca se me haya ocurrido a mí tremenda aberración. Pero claro, es que cosas con ballesta a mí... Sé que acabo de estar jugando ballesta. Sí, lo sé, pero bueno. La verdad que pensaba que nos iba a complicar un poco más. Es que no iba con evolución del noble. Quiero checar cuáles son las evoluciones que portaba en su mazo porque... Se me ha hecho raro. ¡Ojito, Lion Libre con 42 meses de suscriptor! Un besito, mi león gatito chiquitito. De verdad, muchísimas gracias. Vale, tenía Tesla y caballero. Bienvenidísimo, seas de vuelta a la familia. ¡Qué barbaridad, eh! ¿Cuántos son 42 meses, chicos? Es que soy youtuber, no sé contar, ¿sabéis? ¿Qué modelo de iPad tienes? Tengo un iPad mini, no sé de qué generación, pero es viejo, eh. La verdad es que es un iPad humilde. De hecho, lo humilde de este iPad es su batería. La verdad es que lo de la batería es exagerado. Oye, Lion Libre, no sé por qué no lee tu suscripción, pero me ha puesto... Usen código Benihu para ser estafados por Supercell. No se arrepentirán. La verdad que sí. La verdad que sí. Casi cuatro años, nada, que locura. ¡Qué locura! Vale. Vas a acompañar a ese... ¡Honda! Y este regalito. Este manjar. Vale. No lo ha intentado defender, eh. Esto es que juega a Golem de Elixir. Esto es típico de los jugadores de Golem de Elixir, la de no hacer nada. O sea que vamos a poner a laburar al mago, pero a tope. Ahí está. Joder, cómo lo he adivinado, eh. Hoy gasto 25 bits solo para preguntarte cómo estás. ¿Está todo bien? Te quiero mucho. Muchas gracias, OnSnipe. La verdad, me alegra de corazón que te preocupes por mi bienestar. La verdad es que está todo en general bastante bien. Siempre todo puede estar mejor, pero no me quejo. Bueno. Vamos a ver cómo manejamos la situación, amigos. De momento, mago laburando. Bastante potente. Vamos a tener que buscarle por aquí una descarguilla. Vale. Este va a comenzar ahí a defender más o menos bien al Golem de Elixir. Más o menos bien significa que me ha tumbado media torre. Pero también significa que tengo por aquí un caballero evolucionado más el mago evolucionado. Y ahora mismo este tío se va a hacer popó encima cuando vea el segundo mago. Vale. Su honesta reacción, la verdad, me ha parecido curiosa. Vamos a buscar por aquí el minero. Ok. Tengo dos magos evolucionados. Un caballero evolucionado. Me tiré las flechas, pero, brother. ¡Yo he visto! He visto poca gente con más problemas que tú. ¡Perfecto! ¡Oh, bonitas tres coronas! Jue, casi me lo hace el pibe, ¿eh? Poca broma. Poca broma, ¿eh? Casi, casi me gana la carrera de tres coronas. Bueno, no sé hasta qué punto su ataque podría tener potencial de hacer tres coronas. Pero no sé, la verdad. Bien, ¿y consejos para mejorar en Clash Royale? Pues mira a jugadores que se les dé bien el juego. Por ejemplo... Surgeek al Goblin. Señor Tumbado. Leñador. Y Nerfén al Minero. No, pero fuera bromas, ¿eh? Mirando... Mirando jugadores buenos, aprendes mucho a jugar. De hecho, o sea, es un factor que si tú te has visto 50 vídeos míos y has prestado un 3% de tu atención, seguramente hayas mejorado con el Clash Royale 100%. Esa cara me calienta. ¡Muchas gracias, menino! Por ocho besazos de apoyo. Un besito gigantesco y mucha suerte para los rayados de Monterrey que juegan este domingo y espero que rayen a sus rivales y ganen mucho. Eh, vale. Taladrito. A ver, ya sabéis que el taladrito seguramente sea de lo más peligroso en el videojuego, ¿no? Actualmente. La verdad, por el tema del Bomber, la Tesla, no sé qué. Vaya Nerfazo se va a comer ese mazo. Vale. Eh, mi ciclo ahora mismo da un poco de pena. Así que vamos a derrotar por aquí la descarga. ¿Qué opinas de Gabriel Borip? No sé quién es. La verdad. Vale. Y por aquí vamos a tirarle ya el hechizo este al bombardero. El minero ese lo que va a hacer es dejarme la torre sin munición. Y yo pues voy a iniciar con mago muy tranquilamente desde atrás, ¿vale? Vale, no veo vórtice. Ahí va, me ha tirado veneno. Qué liada. Muy mal mago. O sea, muy mal caballero. La verdad no ha tenido sentido. Pero bueno, lo he chopecho, amigos. Vale, vamos a buscar el minero en la parte delantera para que distraiga un poquitito a la Tesla. Ok. Así, 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 sí, 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 sí. Qué rico, qué rico, qué bueno. Vale, el globo tristemente no va a llegar a nada. Y encima ahora tiene para meterme el combo de taladro más bombardero evolucionado que es bastante jocoso, chistoso, gracioso, ¿vale? Vale, pues... A ver, el mago no haría mal la defensa. Lo que pasa es que me preocupa si lo acompaña luego con algún hechizo o algo así, ¿sabes? Vale, aquí viene el taladro. A ver el bomber que lo mire yo. No me la voy a jugar y te voy a meter ya directamente el caballero delante. Ay, no, tenía evolucionado. Vale, vamos a buscar por aquí tanto minero como una rica descarguita. Vale, el taladro defensivo es muy bueno. No sé si llega a activar torre del rey, creo que no. Vale, aquí estoy intentando ayudar a mi mago con otro mago para que sean más magos y hagan cosas de magos. Vale, ese vacío, pues bueno, un poco... Bueno, no sé, no sé qué opinar de ese vacío. La verdad es que el daño que he hecho en su torre me parece completamente irrisorio y el que me acaba de hacer el a mí, preocupante. La verdad. Ostras, tú, ¿cómo me ha metido? ¿Cómo me acaba de meter mil de daño en torre, tú? No way. Vale. Problemitas en el paraíso. Como entenderéis. Vale, el vacío ha sido bueno. Si a mí me preguntan. Pero es que el gran minero, tío, me toca mucho la moral. Qué grande, muchas gracias a ti, guapetón, por apoyar el directo. Es que ahora la otra torre la ayuda. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. ¿Cómo dio ese mazo de taladro? Es que es literalmente invencible. Da mucho asco, ¿eh? Ahora tiene el venenaco en defensa. Vamos igualmente aquí a combinar el minero un poco. Yo que sé, ¿por qué no? Vale, ahí está el veneno que hace mucho daño. El mago completamente bobo. Ok. Qué gracioso. Ven y le puedes decir a Yajir que se compre unas manos porque no sabe jugar. Ni puede subir a 8000 copas ni pasar de liga 8. Joder, Yajir, brother. Cómprate unas manos. ¿Qué es esto? Qué barbaridad. Vale, chicos. No se puede hacer nada contra ese mazo. Ese mazo, tío, de verdad. Ah, qué ganas tengo de que sea lunes para que toda la gente que juega ese mazo, que literalmente tienen un trozo de cerebro así salido por la oreja y el otro se les ve desde el párpado del ojo, pierdan todas sus partidas, tío. Cuando esté el bombardero por dos ciclos, la tesla nerfeada, el taladro nerfeado, el veneno nerfeado, de verdad. Qué ganas, qué asco de mazo. Nunca había odiado tanto un mazo. Nah, en verdad sí que he odiado muchos más mazos. Pero es que los mazos de taladro tienen un asco especial, ¿verdad? Es como que disgustan de una forma tan única. Es un sinigual, ¿verdad? Ese mazo dejará de existir. Sí, sí, literalmente según salga la actu de los cambios de balance, ese mazo va a caer en el olvido. Nunca más se volverá a jugar. Pero mientras tanto nos lo tenemos que comer. Lo he dicho. Ojalá, ojalá que lo no tenga. Bueno, el lunes. A ver, tampoco queda tanto para el lunes, honestamente. Está bien, pero... Pero pues da pereza, ¿no? Da pereza que lo dejen tanto tiempo porque con la tontería ese mazo de taladro lleva así de roto una cantidad importante, ¿eh? De tiempo. Vale, vamos aquí a perder media torre. Qué divertido. A ver, explota mago, porfa, y aleja el globo. ¡Ay! Nada mal, nada mal. La verdad, me ha gustado. Bueno, tiene ahora el infer... ¡He activado torre! Qué locura, vale. Tiene el infernal ahora para hacerse al mago. Vale. Va a recibir igualmente algo de daño al minero. Me parece bien. Oye, qué épica, ¿no? Esa activación de torre. La verdad. Muy, muy chula. Aquí jugadores de taladro. No, de verdad. Si son jugadores de taladro. A ver, el taladro no tiene la culpa. La culpa la tiene... Que Supercell no sabe balancear las cartas. Es que con el taladro siempre la lían, tío. Siempre, siempre, siempre la lían. No sé cómo lo hacen, pero siempre que lo nerfean, lo matan y cuando lo bufean, se pasan. O sea, no existe un punto medio del taladro y creo que no ha existido nunca. Tal cual. Vale, ¿cómo ves este mago? Vale, lo ves. Y este zapcillo por aquí. Muy bien. Viene ahora la pandilla. Yo debería tratar de rotarme al próximo mago. He tumbado torre. Pero claro, el globo que viene a mi torre... Mira, vamos a usar para ciclar al forzudo porque sé que va a acercarse su globo. Vale, vamos a tirarle ya por aquí el vacío. Qué barbaridad. No creo que sea capaz de defender la torre. Porque ahora el mago va a choquear... Ahí está, va a pegar al minero que no debe hacer eso. Y la torre se me queda un poco feía. Tiene ahora el dragón infernal. Vamos a buscar, ante todo, que no me golpea el caballero. Vale, vamos a buscar por aquí. Tirarle un vacío en la cabeza. ¿Me lo cargo con el vacío? Ay, porque ha metido los bats, eh. No llega a meter los bats y yo creo que sé que me lo cargo. Vale, vamos a tanquear al mago que está siendo el goad de la partida. Ok, mira al mago tú. Mira al mago que sigue ahí. Es el mejor. Es el mejor. Ah, es el mejor, chicos. Es un crack. Es una máquina. Es un sin igual. Qué barbaridad eres, mago, eh. Qué barbaridad. Soy tu flan. Qué barbaridad. Qué buena, qué buena, qué buena. Por Dios. Muy satisfactorio, eh, jugar con esta carta. Cuando te hace toda la defensa bien y se queda con vida. Se viene nerf al mago también. Ah, el mago creo que está siendo moderadamente utilizado en el top. Mira, de hecho, si nos miramos la TV Royale. Mazos con mago. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos... Solo dos. Tres, cuatro. Muy pocos mazos. Muy pocos mazos. Claro, es que es complicado que la profe esté tan rica como yo. Un besito gigantesco para Warrior y para su novio del colegio. Muchos besos, Warrior. Espero que tu novio del colegio nunca se entre que tienes también otro novio fuera del colegio. Te quiero mucho a ti y a vuestra profesora. Eh, bien. Lo dicho. El mago se usa algo en el top, pero no es como que esté mega ultra rotísimo, ¿no? O sea, que está bien hecho. Eso está bien. O sea, así deben de ser las evoluciones. Ni muy buenas, ni malas. Oye, eh... Eh, bueno, es que Clash Royale es un juego un poco solitario. Entonces, tampoco tengo en mente ninguna dinámica que hacer con mi amigo el Tumbis. La verdad. Viene gigante al puente. Vaya. Vale, a ver. Muy buen mago. Me va a cubrir del nuevo hechizo este de feo. La verdad es que excelentemente. Pero ha sido un feo daño, eh. Ha sido un feo daño. Vamos a aprovechar un poco que está el mago. Ya sé que no tiene escudo ni nada. Pero yo qué sé, chicos. ¿Qué me están jugando? ¿Qué me están jugando y por qué tanto elixir? ¿De dónde te has sacado la mina de elixir esta que me traes, crack? De verdad, ¿de dónde ha salido este tío con mega caballero gigante y...? ¿Qué es esto? ¿Qué le van a hacer al Zap Evo? Pues... No lo sé. Al Zap Evo le iban a bajar el daño que hace a Torres. Si mal no recuerdo. Sí, eso es lo que le iban a hacer. Sí, sí, sí. Vale, mirad. Necesito ya... Aquí este minero. ¡Guau! Precioso ese minero. Tiene ahora el tipo... El tipo este de lanzafuegos. Bueno. Vamos a asumir bastante daño, pero es que necesito el ataque. Si tú quieres cantar... ¿Por qué no vienes a mi casa? La idea es compartir... Como me venga el cortice me muero. Vale, no estoy entendiendo el mazo del rival, pero te juro que me está dejando... Me está dejando pilladísimo, eh. O sea, creo que no he hecho ni un solo ataque en toda la partida, pero tampoco es como que plantee que pueda hacerlo. Voy a ser honesto. Es como raro, ¿verdad? No. Desde luego que no. El lunes. El lunes serán, sí. Estaría bien chido que fallecieras lanzafuegos, Bea. Vale. Son el lunes, Fran. Sí, ojalá me tires tu vacío, Nato, la verdad. Y me haga... Y me haga stun en la cabeza. Vale, no sé qué acaba de ser esto, pero casi me gana. O sea, no estoy muy orgulloso de decirlo, pero sí. Esa cosa, esa movida, casi me gana. Bueno, por suerte no nos ha ganado. De momento el único mazo que ha sido capaz de ganarnos ha sido el pesado del taladro, eh. Ostras, qué chulo perfil llevas, ¿no? Mi amigo Maisie o mi amiga Masi. Vale. Tapillo por ahí. Quería jugar gigante recolector en desafío clásico. En tres de cinco partidas me tocaron contra Bárbaro Sebo. Las otras dos también llevaban terremoto. ¿Debería desinstalar este juego? Bueno, los Bárbaros Sebo en verdad no te hacen tanto counter al mazo. Sé que lo que te gustaría es que te dijera que, guau, te tienen mucho counter. Es normal que lo hayas ganado. Pero los Bárbaros no te hacen tanto counter. El terremoto sí. El terremoto sí, la verdad. Pero no te lo desinstales. Dale otra oportunidad. Como a tu ex. No, chicos, a vuestra ex nunca. Vale, ¿qué me vas a hacer más sin un gigantico? Te voy a tirar por aquí un buen y rico vórtice. ¿Me cargo al mago igualmente? No. Vale, pero tengo el zap. Así que estamos joya. Vamos a hacer aquí esqueletitos para que el fortudo tampoco reciba tanto daño. Fantástico. Eh, no quiero gastarme más nada porque deseo, quiero atacar así tantín. Vale, ahora que está tu torre sin munición, ¿cómo ves este globo? No way, tienes megasbirro. Vale, va a defender muy bien. La verdad, le podría haber metido el vacío al megaminion, pero creo que no merecía la pena. Creo que no me lo cargaba a tiempo. O sea, a ver, está guay que por detrás del elixir sea capaz de matar un megasbirro, ¿no? Cosa que, por ejemplo, una bola could never. Pero obviamente se tarda su tiempo, lo cual es como su pequeño hándicap. Es posible que el rival aparte de vacío tenga veneno en su mazo. Existe la posibilidad bastante alta de que eso suceda, ¿de acuerdo? Así que que nadie se haga el sorprendido cuando nos besemos ese gigante y yo. Vale. Vamos a ir haciendo por aquí un vacío. Vale, tanto él como yo lo hemos hecho excelente con nuestros respectivos vacíos. Necesito atacar ahora con mi globo. Necesita su megasbirro. Necesito zapear para un golpe. ¡Uy, mira, le pega al minero! ¡Uy, qué pringao! ¡Qué pringao ahí mi rival, eh, la verdad! No creo que venga con gigante al puente, sería raro. Desde atrás. ¡Ok, ok, ok! Yo si fuera él me guardaría un ratito el vacío. Y no tiene más que vacío de hechizo en su macizo. Bueno, y obviamente el zap, pero digo de hechizo potente, poderoso. Vale, este maguito es god. El caballero también lo es. Y como es tan god, vamos a tirarle por aquí un minerito. Ok, aparece por ahí el maguito que me está pidiendo a gritos un vacío in the face. ¡Ostras! Con la explosión he empujado a mi globo, eh. Un poco troll eso. Bueno. Está decente el daño. Va a empezar con gigante atrás y según eso suceda. Ahí estamos. Vamos a ir aquí. Vale, importantísimos los esqueletos, como veis. Espérate que la he liado yo aquí un poco. Viene muchas cosas. Vale, voy a hacer aquí un vacío. Podéis dudar de su eficacia, pero va a hacer daño a varias cartas. Mira, al final el príncipe oscuro lo ha reventado. Vale, no nos vamos a calentar porque no sé hasta qué punto pudo ahora defender bien. ¿De acuerdo? Así que vamos a tomárnoslo con toda la calma del mundo. Ok. Me deja por ahí sin mago. Vale, un zapcillo. Ok. Y necesitaría yo... ¡Ostras! No sé si voy a perder esto, eh. Vale. Llego a perder esto y literalmente me arranco los dedos de las manos uno por uno por manco. Uf, lo he pasado un poco mal al final, eh. Porque habéis visto que el rival con el tema del vacío más el zap evolucionado sí que se farmea bastante al mago. Un besito, Terán. Un besito, es mi rey. Vale. Hace rato ganas... Ganabas con el vacío. Hace rato. ¿A qué te refieres, Tiago? Mi rey. Ah, que hace rato ciclándolo a la torre le podría haber... Es que no tengo muy claro cuánto daño hace. De verdad, es injusto. El vacío debe ser solo multiuso de flechas y tronco, no de rayo y bola de fuego. Bueno, es que es un hechizo que te puede dar mucho o te puede no servir de nada. O sea, al final, tú piensas. Si lo tiras adecuadamente hasta te puede quitar la defensa completa de un globo. Pero si lo fallas, puedes hacer que te hayas gastado tres elixir en nada. O sea, literalmente te puedes haber gastado tres elixir en absolutamente nada. ¿Sabes? Porque cuando hay muchas tropas no hace daño. O sea, hace cero unidades de daño, literal. ¿Veis? Pero, por ejemplo, aquí cuando estás solo en contra del globo, pues es una maravilla. Es una maravilla de la ciencia y del mundo moderno. ¡Besitos, Paco! Espero que vaya todo muy bien desde la finca con tu tractor y tus cosas de persona que se llama Paco. ¡Qué guay llamarte Paco! ¡Ostras, qué buenos esqueletos para que mi caballero retroceda y se coma todo el vacío, eh! Poca broma. Pero sí, por ejemplo, ahora mismo el vacío me acaba de salvar toda la partida. Pues sí, yo creo que ese ataque con otro hechizo que no fuera tornado no lo defendía. Y con tornado igualmente también me hubiera costado mucho. Vale, voy a necesitar aquí de un forzudo bastante malo, pero creo que es una jugada correcta. Vale, y es hasta una bola de nieve también rara, eh. Yo digo que deberían subirle el costo a cuatro. Yo de verdad siento que está bastante bien, eh. O sea, es un hechizo que está fuerte, evidentemente está fuerte, pero es que todos los hechizos de Clash Royale son bien de potentes. Y ya os digo, lo de que se le pueda hacer contra un hechizo, mola. La verdad que mola bastante. En plan, que si hay un ataque que va solo, el hechizo sea literalmente Jesucristo, pero que cuando lo acompaña sea malísimo. O sea, por ejemplo, aquí el rival ha gastado tres delixir en nada, ¿vale? Literalmente en absolutamente nada. O sea, no ha sacado ningún tipo de valor de sus tres delixir porque no ha sabido jugarlo. Si lo hubiera sabido jugar, pues quizá le hubiera hecho la defensa entera, pero pues es lo que tiene esta carta. No sé, me parece eso muy guay. Vale, cuida ahora que puede venirle un vacío a mi mago. Vale. Exacto, es como que tienes que tener eso en mente, que te puede pasar y tienes que hacer algo por evitarlo. Porque si no, pues no te va a valer para nada su jugada. Vale, ¿veis? Por ejemplo, ahí mirad qué buen vacío al principito. Yo creo que él ahora aprovechará para meterme globo del lado contrario, según vea este mago. Vale, ¿veis? O sea, me tira otro vacío, pues se lo contereo como me da la gana. Vale, yo creo que ya su torre cae con este vacío. Perfecto, buenísima partida. Está muy guay, la verdad. Muy dinámico, muy dinámico. Al igual que a mí me ha dado la partida, el rival, pues mira, la ha liado por no saber utilizarlo. O sea, me parece un ejemplo buenísimo el de esta partida, ¿eh? Literal. ¿Se puede usar ese mazo para el evento? Sí, pero la verdad es que os recomiendo utilizar más bien gigante porque simplemente es más fácil de jugar. O sea, este mazo, como veis, estoy siendo un crack, lo estoy dominando súper bien. No es por echarme flores ni nada, pero sí que es un poco más complicado, ¿eh? La verdad sí que es bastante más complicado de jugar que un mazo de gigante normal y corriente. Que, pues no tienes que hacer nada. ¡Un besito, Ale! Besitos para usted. Vale. Y no sé hasta qué punto sale bien, por ejemplo, cuando aquí el rival me tira un bombardero al lado de su torre, tirarle vacío tanto a torre como al bombardero. Me estaré jugando el mazo de taladro. A ver, de momento, el taladro es nuestro némesis, pero de la vida. O sea, es lo único que consigue ganarme. Pero parece noble, ¿eh? Parece noble. ¿Cuál es el mazo del desafío? Ve a checarlo al canal, lo tienes subido. Vale. Me parece muy bien el zap. Tiene noble. Y ha gastado bastante elixir para comerse un golpe, ¿eh? Me parece muy bien. Vale. Este noble es importante que le tiremos una jaula en la cara y que por aquí hagamos esqueletitos para los huevitos. Vale. Aunque aquí parezca que me va a meter mucho daño, mi contra con caballero es bastante buena. Y es que además tengo por aquí un vacío. Ahí estamos. Aquí, como veis, es god. La verdad es que este lente vacío, ¿eh? O sea, parecía que no, pero ha sido espectacular. Gané el desafío con el mazo de tu vídeo de hoy y terminé 12 a 2. Pues muy buena, la verdad. Vale. Muy buen comienzo contra noble. La verdad es que el día de hoy los nobles no nos están haciendo mucho, ¿no? Quiero decirlo antes de la cuenta, pero vamos muy bien. Espero que bien quiero pedirte disculpas porque me compre el pase y se me olvido poner el código Benihu. ¿Qué pasa? Es que cosa. Te perdono, te perdono. Solo por esta vez y no me patricerí perdonado. Eh... Nah, no pasa nada, a mí ni nos... A mí también a veces se me olvida, la verdad. Y mira que es mi propio código. Es que tampoco os lo promociono tanto. ¡Código Benihuahua en la tienda! Utiliza mi código. Por favor, utilízalo. Por favor, tengo que comer. Tengo que llegar a final de mes. Utiliza mi código. Código Benihuahua. El mejor de los códigos. ¿Para qué? Para Benihuahua. Vale, vamos a hacerle por aquí un vórtice a mí. No tan amigo el pescadorcillo. También de rebote se la ha llevado el fantasmico. Y nos ha despejado un poco el camino a la torre. Encima ahora te voy a hacer por aquí un minero. With a wrap. Para que el fénix se calme un poquitito. El minerito te va a golpear bien de bonito. Y la bomba pues también te va a reventar otro poquito. Vale, o sea, literalmente veis que el pana este es que no puede hacernos daño en torre. Que prácticamente le cuesta una auténtica locura. Por aquí pues mira, muy bien. Muy bonito tu ataque. Pero no va a llegar. Ostras, espérate el bombardero. Mira, al bombardero le voy a meter un vórtice. Porque vacío. Porque la verdad es que me da un poco de... De temor. Vale, palazo, palazo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso me quieres hacer? ¡Perfecto! Buena partida, chicos. Mucha paliza, la verdad. Y muy merecido, por favor, de gigante noble. Código Trevor. Es verdad, un tricín código Trevor. En todas las tiendas de Unustar. Eh... Clash Royale de general. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!